Iniciales con Cortajé, traíces mexicanas Pero rádico en South Central Ahí es donde me inicié A chambear me dediqué Y el negocio fue creciendo Me paseo en un corvé Y eso ya lo confesé Un camarón deportivo Son varios los testigos Un charoqui alterado A despistar enemigos No me gusta hablar de más Soy humilde al platicar Pero me siento orgulloso Donde fui a comenzar En un puesto de hamburguesa Fue muy bueno pa' las cuentas Y por hacer la vida La moneda ya dio vuelta No sé de problemas Eso no es mi rollo No digo que no han tenido Pero tengo el apoyo De mi carnal el chino Y mi compatino Si se trata de chambear No me deje ragar La clica está haciendo conmigo En pacas de azules Vamos contando De Estados Unidos No me gusta hablar de más Soy humilde al platicar Pero me siento orgulloso Donde fui a comenzar En un puesto de hamburguesas Fue muy bueno pa' las cuentas Que conoce la vida La moneda ya dio vuelta En un puesto de hamburguesa En un puesto de hamburguesa En un puesto de hamburguesa Gracias por ver el video